Bienvenidos a titulares del diario Panorama, un avance de las informaciones que usted podrá tener a la mano en nuestra edición impresa de este jueves. Mi nombre es Alba Mesti y de inmediato damos inicio al recorrido informativo. Varios hechos violentos se registraron en Maracaibo este miércoles. Grupos encapuchados atacaron la sede de la zona educativa del estado Zulia y quemaron cinco vehículos, mientras que en las inmediaciones de la Plaza de la República un bus de PDVSA fue secuestrado e incendiado por violentos. El gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, hizo un llamado a la paz, al diálogo y exhortó a la protesta pacífica, que sea expresión de una protesta racional enmarcada dentro de la constitución. También se registró quema de cauchos en la avenida de Licias con Cecilia Costa, que se mantuvo cerrada por varias horas. Igual ocurrió en Bellavista con 5 de julio. Efectivos de Polimaracaibo y del CPB se ayudaron en la labor de asegurar el libre tránsito. El presidente de la conferencia episcopal venezolana y arzobispo de Cumaná, Monseñor Diego Padrón, se pronunció a la tarde de este miércoles a través de un comunicado sobre la situación del país en el que criticó el plan de la patria implementado por el gobierno nacional. Afirmó que existe persecución política. Llamó a un diálogo que involucre a todos los sectores del país. Masajiro Tanaka y José Abreu son algunos de los novatos que están obligados a sobresalir en esta campaña del béisbol de grandes ligas. El venezolano Yangervi Solarte también figura por los yanquis. La mayoría parlamentaria de la Asamblea Nacional aprobó la declaratoria del Joropo venezolano como Patrimonio Cultural de la Nación en su categoría bien de interés cultural, por lo que cantantes, maestros de danza y música se manifestaron alegres y comprometidos en una mayor enseñanza y promoción de este estilo musical propio de las regiones llaneras que se ha extendido a todo el país. Hace 20 años, una de las masacres más violentas y sangrientas de la historia terminó con el 75% de una etnia y que fue apoyada por los medios de comunicación. Aquellos meses de 1994 terminaron con más de 800.000 muertos, en consecuencia con uno de los genocidios más violentos que se conozca. Más de 3 toneladas de cocaína fueron incautadas la madrugada de este miércoles en 5 narcolaboratorios que operaban en el sur del lago de Maracaibo. La información la dio a conocer Vladimir Padrino López, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quien precisó a través de su cuenta en Twitter que el decomiso, realizado también por funcionarios de la Oficina Nacional Antidrogas, arrojó unos 3.175 kilogramos de cocaína. Advirtió que la incautación fue descubierta a través de labores de inteligencia en el municipio Jesús María Semprún. Estos fueron los titulares de las noticias que usted podrá leer en nuestra edición impresa de este jueves. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter arroba Diario Panorama, en Facebook Panorama Web y estar informados minuto a minuto a través de nuestro portal panorama.com.be. Quien les acompañó, Alba Mesti, hasta la próxima.